Presidente, sabemos, sabemos en la preocupación que el Estado, que usted, que el gobierno han tenido para sectores vulnerables, que tiene un anuncio de importancia para hacer a través de Mañana Silvestre de Radio 10. Sí, porque yo ayer, ayer yo quise llamar la atención sobre el problema sanitario y no mezclarlo con otros aspectos que nosotros siempre hemos tenido en cuenta, porque nosotros no tomamos estas medidas y dejamos a la gente en la intemperie. Sabemos que muchos le están pasando mal, que la situación es muy compleja, que aunque la economía viene recuperándose bien, para muchos estos problemas o estos momentos les hacen más difícil la vida. Así que lo que nosotros íbamos a disponer y en el transcurso del día, Fernanda Raberto, la titular del ANSES, explicará en detalle, es asignarle a cada titular de la UAH, a cada mujer titular de la Asignación Universal por Embarazo, a las Asignaciones Familiales para Monotributistas de la Primera Categoría, la A y la IBEV, asignarles 15.000 pesos por estos 15 días que tienen que enfrentar en estas situaciones de mayores restricciones. Y a esto accederán todos los que se vean afectados por la medida. Esta es una medida que yo hoy tomé para el área metropolitana de Buenos Aires, todas estas medidas restrictivas que ayer anunciamos, pero la idea es que yo confío que otras provincias que están también teniendo un número creciente de casos, bueno, en la medida que vayan uniéndose a la medida, los pobladores de esas provincias que estén en esta situación se verán beneficiados con esta medida. Es decir, que se asignan estos 15.000 pesos por estos 15 días como un refuerzo para aquellos que están afectados y que tengan la Asignación Universal por Hijo y las demás que ustedes no saben. Exactamente. Es para los titulares de la Asignación Universal, de la Asignación Universal por Embarazo y de las Asignaciones Familiares para los monotributistas de las categorías más bajas, que son personas que prácticamente trabajan en la informalidad absoluta. Entonces, a pesar de estar registrados como monotributistas, ¿no? Bueno, es muy importante. Y sí, porque justamente lo que no queremos es que esas personas que pueden, la verdad se les puede complicar un poco la cosa teniendo en cuenta que se cierran actividades y demás, bueno, que tengan la posibilidad de contar con estos recursos por estos 15 días que estoy hablando. Sí, sí, sí. Estamos hablando de un momento de excepción de 15 días. Sí. Y además, bueno, ustedes ya habían anunciado la semana pasada este repro 2, ¿no?, de asistencia. Eso sigue, eso sigue para toda actividad que se vea resentida, la actividad gastronómica que en alguna medida durante la noche se va a ver resentida. Bueno, todo lo que tiene que ver con cierres de lugares de esparcimiento, casas de fiesta, teatros, cines, los shoppings, que obviamente los centros comerciales van a estar cerrados. Bueno, todos ellos pueden acceder al repro, que es una suerte de ATP más focalizado. Pero todos ellos van a poder acceder a eso. Presidente, buenos días. David Cufre lo saluda. David, ¿cómo estamos? Para precisar, a ver si entendí bien, asignación por hijo, asignación por embarazo, asignaciones familiares y categorías A y B del monotributo. Eso es. Perfecto. Eso en el país, en total, hay poco más de 2 millones y medio de personas, 2 millones de 700 mil personas, más o menos, en todo el país. Empiezo a decirle que esto los cobran en los lugares donde existen estas restricciones. Las restricciones que yo no te impuse. Porque la gente piensa que yo decido y las ideas se cumplen. No es así. Yo muchas veces he tomado decisiones que los gobernadores no han acompañado y han seguido sus propias políticas. Ahora, ahí hay una contradicción grande. La verdad, sinceramente, recién hablábamos entre nosotros y yo les decía aquí a mis compañeros, no hay que dejarse guiar por los locos que hay en la política, lamentablemente, porque es un momento dramático, hay que sumar esfuerzos. Estaba recién viendo una encuesta reciente de Alfredo Serrano y del CELAC, el 72% apoya medidas restrictivas en este marco de pandemia. Yo creo que la inmensa mayoría de los argentinos no estamos. Hay un sector que caranchea políticamente allá a ellos. Pero, digo, en esto que estoy en marca de gobernadores que no quieren tomar estas medidas, pero que, sin embargo, se contradicen. Porque ayer yo escuchaba al gobernador de Mendoza que le pedía a usted tomar medidas que él puede adoptar en su provincia, ¿no? Bueno, es que yo, por eso ayer yo remarqué dos cosas. Porque, miren, ayer me tocó, lo mejor dicho, estos 12 días, imagínense ustedes a un jugador de un equipo de fútbol que durante 12 días lo mandan a la platea y ve jugar el partido de fútbol. Y la mala sensación que tiene. No, me imagino. La sensación de impotencia, de no poder entrar a cual partido, de no empujar al equipo, de esa sensación tan fea de verlo de afuera, ¿no? Que no estaba totalmente afuera porque el WhatsApp y el Zoom y todas esas cosas me permitieron seguir trabajando. Pero no es lo mismo estar en el campo que estar en la platea mirando el partido. Y dar las indicaciones desde ahí. Pero yo ayer quise explicarle a los argentinos cómo son las cosas. O sea, del mismo modo que veo que durante la tarde un espacio político, con todo el derecho a criticar y a cuestionar, pone en duda la honestidad con la que hemos trabajado con las vacunas. Y dice que se debe investigar cómo se compraron las vacunas que se concentraron en el gobierno nacional. Falso. Falso. El día hubo una ley que autorizó al gobierno nacional a comprar vacunas. Esa misma ley autorizó a todos los gobernadores de la Argentina. Yo sé que muchos no hicieron nada por conseguir vacunas. Y sé que algunos lo intentaron sin suerte porque la venta de vacunas está muy concentrada y los laboratorios deciden negociar directamente con los estados nacionales. Y sé también que es lo que más conviene porque si el estado nacional compra, entonces compra, para decirlo brutalmente, hay por mayor y logra mejores precios. Ahora, si en verdad tenían alguna posibilidad de conseguir vacunas, como ha dicho el expresidente no hace pocos días atrás, cuando dijo nosotros estábamos en el mundo y hubiéramos conseguido vacunas con facilidad, ¿por qué no las consiguen? Claro. Me ayudan. Exacto. Si yo lo que necesito es que los argentinos tengan vacunas, si yo no compro las vacunas para no dárselas a los argentinos, vacuna que entra, vacuna que se distribuye proporcionalmente a la cantidad de habitantes en cada provincia. No hay ningún gobernador que pueda decir que ha sido discriminado por esto. No hay ningún intendente que pueda decir que ha sido discriminado en esto. ¿Por qué no ayudan entonces? Sí, totalmente. Además, ahí hay una tremenda contradicción. Lo denunciaron por envenenamiento, hacen campaña a socios de este espacio antivacuna, diciendo que la vacuna muere, mata, quiero decir, pero después van a jugar a la política con esto, ¿no? Recién hablábamos con el Pepe Mujica. No sé si lo escucho. La verdad, Gustavo, es que, miren, yo no estoy para ganar una elección, estoy para cuidar a la gente. La gente me votó para eso. La gente me votó para que yo, en una situación como esta, tan, tan, algo... Ayer leía a alguien que escribió en una red social algo que me dejó pensando mucho tiempo, ¿no? Y puso hablar en las redes sociales, hablar por los medios de comunicación, criticar, decir lo que hay que hacer. Todo es muy fácil. Pero ¿cuántos quieren estar en los zapatos de Alberto Fernández? No era este el mundo que yo soñaba a guardar, ¿eh? No era este. Es el que me tocó. Por supuesto. Como es esto lo que me tocó, yo voy a ser leal y voy a ser consecuente con mis convicciones y mi compromiso es con la sociedad. Escriban lo que les plazca. Digan lo que les plazca. Yo sé que mi compromiso es cuidar a cada argentino y a cada argentina. Aunque eso me lleve y me obligue a tomar medidas que son muy antipáticas después de un año de pandemia. Porque para mí también es antipático decirles argentinos y argentinas durante 15 días no circulemos, cuidémonos al máximo, tratemos de quedarnos en nuestras casas, que los chicos reciban educación a distancia por dos semanas. Todo eso me resulta antipático. Pero es lo que debo hacer si quiero cuidar la salud de los argentinos. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Eso es lo único que me mueve, Gustavo. Pero recién hablábamos con el Pepe Mujica, que todos los jueves usted sabe está de columnista. Y con esas... Yo lo quiero tanto. Sí, y aparte con esa sapiencia. Y él decía, las medidas de aislamiento se las quiere revestir como algo represivo cuando es una medida que impulsa la propia circunstancia. Nadie quiere tomar. Absolutamente. Nadie quiere tomar esas medidas. Son muy antipáticas. Les vuelvo a repetir, estuve 12 días aislados, para que la gente me entienda. Mis 12 días de aislamiento consistieron en estar en un cuarto encerrado. Venían los mozos a traerme algo para comer, un desayuno o un almuerzo. Venían vestidos de astronautas. Me dejaban en una bandeja la comida, me golpeaban la puerta y se iban. Pero en 12 días así. Claro. Yo quiero aclarar, lo mío fue un lujo, porque yo veo a la gente entubada, veo a la gente como la pasa. Nunca es grato pasar un momento como ese. Nunca es grato. Pero mucho menos grato es ver cada día 25.000 personas contagiadas. Exacto. Mucho menos grato es ver el hospital Durán con tres cuadras de gente, de chicos, que van a hisoparse porque no saben si se contagiaron, cuándo se contagiaron y quién los contagió. Sí, sí, sí. Eso es mucho más ingrato. Eso es mucho más ingrato. No lo ven. No, lo que todos hemos estado muy conmovidos por la muerte de Mauro Viales, que el viernes estaba trabajando y el domingo a la noche nos anuncian que se había muerto producto de esta enfermedad. Cuando me avisaron, yo todavía estaba aislado. Me escribe Juan Pablo Viales y me dice, ¿murió Mauro Viales? Y yo digo, ¿cómo que murió Mauro Viales? Le dije, me dijiste que hablaste antes de ayer con él, que estaba bien. Sí, estaba bien, me dice. Y hoy murió. Miren, yo he tenido un, no era amigo de Mauro Viales, pero era un hombre al que yo respetaba y apreciaba mucho. Y siempre le dije lo mismo, yo lo que más respeto de vos es la pluralidad que ofrecés, escuchás a todos, abrís el micrófono a todos, dejás hablar a todos. Y en un momento del macrismo donde muchos estábamos, empezamos a cuestionar al macrismo y éramos sacados del medio. Total. Y hemos perdido un hombre de esas, un profesional singular que de algún modo inauguró una forma de hacer periodismo muy propia. Y que yo, vuelvo a repetir, en la personal he tenido un enorme cariño. Y lo hemos visto ir en tres días. Sí, sí, sí. Y también recién vacunado. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Entonces, démonos cuenta de lo que nos está pasando. No podemos seguir como si nada pasara. No se puede ser tan frío, tan frío. Y claro, yo mismo tuve discusiones dentro del mismo equipo porque el ministro de Educación creía que había que tratar de insistir un poco más con las clases presenciales. Las clases presenciales no son las clases presenciales solamente. Hay que ir a un colegio primario, ver el horario de salida de los chicos, ver cómo las madres se agolpan frente a la puerta, ver cómo de ese modo el contagio puede hacerse más fácil, ver cómo los chicos juegan entre sí cambiándose los barbijos, ver lo difícil que es. Porque todo este tiempo yo escucho a todos, he hablado con maestros de escuelas de chicos con capacidades diferentes, lo difícil que se les hace trabajar con esos chicos, que no entienden la dimensión del problema sanitario que enfrentan. Presidente, respecto a esta cuestión, ¿lo conversó con Rodríguez Larreta? Porque, bueno, se surgió alguna confusión o alguna duda sobre si se va a aplicar la medida en la Ciudad de Buenos Aires. No lo hablé, no lo hablé, porque, miren, yo dialogo siempre y trato de hablar siempre, y de hecho las medidas anteriores las dialogué, las conversé, quise cerrar los restaurantes, me pidieron que no lo hiciera, propuse cerrarlo a las 10 de la noche, me pidieron que me extendiera hasta las 11. Consensué todas las medidas y después me enteré que cuando las anunciaron que en verdad los negocios cerraron a las 11 y se podían quedar hasta las 12 de la noche, que a partir de las 12 a las 6 no estaban de acuerdo con las restricciones de circulación. La verdad, si uno habla, conversa, acuerda, y después decimos que no estamos de acuerdo, entonces no entiendo para qué lo hacemos. Pero la medida se tiene que aplicar en la Ciudad de Buenos Aires, esta... Bueno, por eso esta medida no la consensué, esta medida la tomé yo, y me hago cargo yo. Y son las fuerzas federales las que van a hacer cumplir esto. Si la policía de la Ciudad de Buenos Aires no lo quiere hacer, como vi que pasó el fin de semana en Palermo, donde también otra vez... Miren, mi teléfono lo tiene la mitad de la Argentina, un poco más de la mitad de la Argentina. Es el mismo teléfono del año 1934. Sí, totalmente. Yo lo tiene todo el mundo. La cantidad de vecinos de Palermo que me mandaron fotos de lo que estaba pasando en Palermo el fin de semana. Miren, no nos engañemos más, porque yo les pido por favor que no nos mintamos. Que el protocolo dice que tenemos que estar a dos metros de distancia. ¿Me pueden explicar? ¿Ustedes conocen alguna mesa en algún bar de dos por dos? No. No, 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 por eso. Y además que no se ha cumplido con la condición de que las personas dentro tenían que ocupar un porcentaje determinado, tampoco se ha cumplido. Nada de eso se ha cumplido. Nada de eso se ha cumplido. Es decir que los shopping van a estar cerrados también, ¿no? Los shopping van a estar cerrados. Ah, esto es importante. Porque algunos dicen, pero ¿cómo? Los shopping abiertos y las escuelas cerradas están diciendo. Y ahí también, no, no, los shopping van a estar cerrados, que van a estar abiertos. Y ahí también, llamar también la atención social, ¿no? Sí. Porque lo que se vio en el Unicenter el fin de semana fue realmente preocupante. Y esos no son los chicos. Esos no son los chicos, porque después descansan todos y dicen, ah, son los adolescentes, son los adolescentes. No, a los shopping no van los adolescentes. O no van en mayoría. Esa gente que va a divertirse, a gastar, a comprar cosas, esa plaza de comida que vi, repleta de gente, esos no eran adolescentes. No, totalmente. Respecto, perdón, respecto de los alquileres y de los desalojos, ¿puede haber algún tipo de revisión? Una de las cosas primeras que tengo que hacer ahora que regreso a Casa de Gobierno es llamarlo a Jorge Ferraresi para hablar de esos temas. Que me preocupan. Me preocupan porque estamos... Miren, el momento de excepción no ha desaparecido. No, claro. Pasó una primera ola y ahora viene una segunda ola, mucho más complicada, que esto es lo que también quiero que todos entiendan. Aparecen variantes de virus de toda naturaleza, acá y en todo lugar del mundo. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Bueno, mientras la excepción siga, tenemos que seguir pensando en un mundo excepcional, simplemente. Sí, sí, totalmente. Y en este marco, bueno, hay anuncio del próximo domingo, llegan 800.000 dosis, creo, de esta vacuna del programa de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y estarían llegando las primeras dosis de la firma del convenio con México? ¿Estarían llegando las primeras dosis? Las primeras no, pero ya mandaron algunas. Estarían llegando las... Las de la Organización Mundial de la Salud... El COVAX. Exacto, COVAX, completan. Y las de AstraZeneca-Oxford, que hicieron el convenio, es así. Eso todavía no estarían llegando en inmediato, este fin de semana. Miren, si cada argentino supiera el tiempo del día que yo dedico a hablar con mandatarios del mundo, con presidentes de laboratorios, buscando vacunas, entenderían lo difícil que es conseguir vacunas. La Argentina empezó, fue uno de los primeros países del mundo que empezó a vacunar en diciembre del año pasado. Hemos logrado mantener un ritmo de vacunación constante, con muchas dificultades, y más lento de lo que nos hubiera gustado, claramente. Nos hubiera gustado tener muchas más vacunas y poder hacerlo más rápido. Pero el día que empezamos, empezamos y seguimos vacunando todos los días. Y hoy todos conocemos a uno, al padre de alguno de nosotros, al abuelo de alguno de nosotros, que ya se ha vacunado. Ya todos conocemos a alguien de la manzana que ha recibido la vacuna. Y tenemos que seguir en ese tren lo más rápido que podamos. Porque eso es la mayor, se los digo por experiencia, es la mayor tranquilidad. Porque yo he visto cómo se pasa la enfermedad cuando la vacuna es recibida por una persona. Alguien le ha administrado esa vacuna. Pero nosotros tenemos que seguir. Con muchas dificultades, hablan con una ligereza que asombra. Sí, sí. Uno ve lo que está pasando en Europa. Italia está iniciando acciones legales contra los laboratorios que no le entregaron las vacunas. Francia recién ahora ha podido agilizar su ritmo de vacunación. Países como Alemania y España han enfrentado la falta de vacunas. Yo ayer, el martes exactamente, tuve un extraño almuerzo virtual, ¿no? Porque estábamos cada uno comiendo y nos mirábamos por una pantalla. Sí, fue increíble ver esa imagen, almuerzo virtual, ¿eh? El almuerzo virtual fue una cosa muy rara, pero bueno, las situaciones nos obligaron a que las cosas se hicieran así. Con el enviado del presidente norteamericano. Exactamente, exactamente. Y dediqué mucho tiempo a pedirle que, por favor, el gobierno interceda ante los laboratorios americanos para dos cosas. Primero, para que libere los lotes de producción de AstraZeneca, porque parte de esa vacuna nos corresponde a nosotros. Y dos, para que nos ayude a avanzar en la negociación con los laboratorios. Porque lo necesitamos. Y sí, totalmente. ¿Verdad que esa idea que algunos intentan meter de que yo me encerré en contratar vacunas rusas y me desentendí del resto de las vacunas? Es absolutamente falso. Hemos hablado con todos los productores de vacunas que hay en el mundo, hasta con los hindúes, con todos, con todos. Vimos el otro día porque se conoció el contrato de Pfizer que les hace aplicar, que les quería hacer aplicar a ustedes en Brasil. Y la verdad que era escandaloso aceptar esas condiciones, ¿eh? Bueno, aún así, aún así, y preservando los derechos soberanos de Argentina, aún así seguimos discutiendo con Pfizer, tratando de encontrar un acuerdo. Está bien, siguen. Pero todos hablan con una facilidad. Y como hablar es gratis, si no es tributo de impuestos, todos dicen cualquier cosa. Y entonces dicen que, no, bueno, yo escucho decir que es un acuerdo de los espías rusos con Cristina para que yo compre vacunas. Yo no puedo creer que digas estas cosas, no puedo creerlo. Es no tener idea de lo que está pasando en el mundo. No, es un carancheo político. Yo creo que es, lamentablemente... Yo lo que creo, Gustavo, es que si alguien está haciendo carancheo político con esto, le pido por favor que no lo haga. Porque estamos hablando de una situación muy sensible, de un tema muy sensible para la sociedad argentina. Bueno, el miedo que metieron con la confusión, pongámosle entre comillas, de la Sinopharm y la Sinovac. Personas que se habían vacunado con Sinopharm que entraron en estado de pánico. Eso es una mala información con mala leche, indudablemente, ¿no? A mí me pasó exactamente eso, les cuento, lo viví yo con la abuela de Stanislav, que vive en Tandil, y la citaron a Tandil y le dieron la vacuna. Y estaba desesperada porque le habían dicho que le habían dado una vacuna de muy baja efectividad. Yo quiero aclarar que también, para no mentir, nosotros no damos la vacuna de Sinovac, damos la vacuna de Sinopharm. Exactamente, sí, sí, sí. Pero la vacuna de Sinovac, que se da en lugares como Uruguay y Chile, que bien es cierto que genera menos inmunidad, también es cierto que permite sobrellevar la enfermedad a los adultos mayores de mejor modo. Sí, sí. Baja la letalidad de un modo significativo, digo, para decir todo, para no macanear, y nosotros no estamos dando esa vacuna.